Tomás autografía, ¿no tenés cámara? Sí, tú águila. Hágale. Tomás autografía que estamos en ruta, tú digo por si lo ve. Abajo de la estación de Urizas. Estamos en la estación Tierra Blanca, la estación Lleras. Se acaban de pararlas. Usted sacó camarita, compañero. Usted es turistongo, mano. Si lo ve, si le gustan unos minutos, así va el cable de la estación Lleras y en las pruebas y aquí venimos pues toda esta parte del jardín de la estación Tierra Blanca. Si lo ve sin y no está truñado por si lo ve. ¡Gracias!